En la continuidad del fútbol de Radio Cadena de Coporten y avanza ahora el conjunto de Arsenal de Zorandí, estamos 0-0 pero se aproxima Arsenal por intermío de Carlos Carbonero, Carlos Carbonero que se viene, le va a volar, ¡coooool bolazo! ¡Gooooool de Arsenal! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Arsenal de Zorandí! Y la ley del ex es un hecho en Quilmes, Carlos Carbonero el colombiano, y lo gritó, y de qué manera mientras se va y se abraza con Gustavo Alfaro, el técnico de Zorandí, una jugada bárbara de Carlos Carbonero, ahora pide disculpas, le pide perdón, a toda la gente pincha rata que bailotó tanto, que cambió a medio defensa de Estudiante de la Plata, dos cintas, un remate cruzado, al poste izquierdo de Justo Villar, para poner arriba a Arsenal, Estudiante 0, Arsenal de Zorandí 1, la firma del gol, el colombiano, Carlos Carbonero Perfectamente a los 10 minutos, fue eso tras un tiro libre de Gastón Fernández, pero viene la gata, llegó el centro, golpe de cabeza, ¡páralo! ¡Gooooool de Estudiante! ¡Gooooool! 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 De Estudiante de la Plata que rujen Quilmes, en esta tierra tan lejana, pero cercana! al mismo tiempo un tiro libre de Gastón Fernández, ella no quiso, le dijo que no, a Gastón Fernández primero en el poste, después de esta Vallenabar, la quiso sacar Lisandro López, pero el mismo Lisandro López la fue a buscar, empate Estudiantes, a los 23 minutos, Lisandro López en contra, Estudiantes 1, Arsenal de Sarandi 1, pero la firma del gol en contra, Lisandro López. Iberbia para Yelaber, juega Yelaber para Re y Re para Braña, atrás para Junque, aguantando esta Arsenal, veremos los dos púgiles de Arsenal de Estudiantes, mejor el pinche, llegó el remate de la gata, le quedó el remate, gol, gol, Roman Martínez, de Estudiantes, corazo, gol, 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 y del Estudiantes de la Plata, Román Martínez, a los 19 minutos de la etapa complementaria, dejó bollando la pelota, un remate fortísimo, de derecha hacia la izquierda, al poste derecho del arquero Olivero, rompió el arco, Estudiantes ahora lo gana, Estudiantes 2, Arsenal 1, a los 19 minutos, que me pincha ahora en Quilmes.